¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es lunes, la lluvia me parece que no alcanza para tapar el calor que se soportó en la capital federal este fin de semana. Y también, ¿habrá alcanzado el empate para tapar la ansiedad que invadía la gente de Chacarita para ver al equipo de Villeri, al debut del equipo de Villeri? Si usted todavía no calmó su ansiedad, le invito a que nos acompañe. Junto a Marcelo Vittar, que estuvo en la cancha de Deportivo Madryn, vamos a conversar un rato, el que estuvo en el estadio y quien les habla, Oscar Chianese, que lo vio o trató de verlo por la transmisión de Teice Sportplay, les vamos a contar cómo fue el debut de Chacarita con empate en Puerto Madryn. La intro, como siempre, la invitación para que se suscriban a nuestro canal. Oscar Chianese, y vamos con el programa. Bueno, ¿cómo les va? Ha empezado nuevamente la ilusión de la gente de Chacarita. Todos estamos, de acuerdo al cántico que se popularizó en el Mundial, ilusionados. Muchachos, estamos ilusionados. Y la ilusión empezó con un híbrido, un 0 a 0 en la cancha de Deportivo Madryn, y allí, junto a Marcelo Vittar, que estuvo en el estadio y que transmitió el partido para Unión de Radios, y que fue explosiva esa transmisión, porque tuviste, Marcelo, más de mil conectados en la transmisión, escuchando a tu transmisión, valga la redundancia, desde la cancha de Madryn. ¿Cómo te va? Como te va, Oscar, un placer nuevamente estar en tu casa, y con Fernando, acá que nos trata muy, pero muy bien. Sí, estuvimos en Puerto Madryn con Diego Bologna y el contador, donde, como no lo transmitía nadie, dijimos, vamos a hacer el esfuerzo, y transmitimos. Arrolamos con la radio, transmitimos, pero después estuvo Martincito Lume con aquí Chacarita, con Agosta y Pepe Ravapor, y transmitimos, pero quiero también dejarle un mensaje a los chicos que transmiten día a día, o sábado a sábado, mejor dicho, como la tartenda funerera, relato de primera con Paleto Chabelli, con Jorge García, con el alemán, y con su director Sergio Giraber, y también Mundo Chaca, que son los que transmiten, con Jonathan Grammula y Oshito. Así que, ellos son los que transmiten, gracias por el sábado que viene lo van a hacer, nosotros tuvimos nada más que por circunstancias para poder llevar a cabo todo lo que pasó en Puerto Madryn, un 0 a 0, Oscar. 0 a 0. Bien, a ver, yo escuché, vi el partido, escuché la nota que le hicieron a Villeri, a Caro Torres. Ahora, entre nosotros, ¿vos te fuiste descontento de la cancha de Deportivo Madryn? Mirá, Oscar, el punto sirve para arrancar. Vos decías en privada, antes salía al aire, que Chacarita nunca gana el primer partido de visitante. Pero para mí el punto sirvió, Oscar. Ahora sí, como le decía Aníbal, hay que hacerse fuerte de local, ¿no? con Villa Dálmira, que empató 0 a 0 con Mitre. No dejo mucho de juego, según lo que todos me dicen, en el informe que tenemos. Pero hay que ganar de local, porque hay que hacerse fuerte de local, porque si vos ganás de local y empataste en Puerto Madryn, y después sacás un mejor resultado de Mendoza, para mí el punto sirvió, Oscar. Bien, bueno, a ver. No sé si vamos a coincidir en algunas cosas. Perfecto. El equipo de Madryn, un equipo, a mi manera de ver, bastante humilde, sin nombres, sin nombres. Peregodoy. Bueno, sí, por eso, sin nombres. Peregodoy lo conocemos porque jugó en Chacarita, la gente si lo ve en la calle no sabe quién es. No, seguro. Está bien, es un buen muchacho, como decía Aníbal, un excelente padre de familia. Pero sorprendió lo que atajó Temperini, que yo recuerdo que el campeonato pasado, en una transmisión, cuando Chacarita jugó en Tandil, los periodistas de Teis Sportplay, justamente ese día jugó Temperini para Santa Marina. El partido que terminaron ganando ellos dos a uno, ¿te acordás? Sí. Gole de penal de Alustiza, Galear. Sí, que hizo el perrito. Sí, sí, el perrito. Y que esa noche Temperini atajó muy bien. Y el periodista había comentado que les estaba cerrando la boca a los hinchas de Santa Marina, de Tandil, porque atajó bien esa noche, pero había perdido la titularidad. Y quien lo reemplazaba en aquellos partidos se había lesionado. Y Temperini esa noche tuvo que volver a jugar y le tapó la boca a la gente de Santa Marina porque atajó muy bien. Sí. Bueno, ahora volvió a atajar el otro día nuevamente contra Chacarita, en este caso ya jugando para Madrid. Y creo que fue el gran responsable, con un par de tapadas cruciales, de que Chacarita no ganara el partido. Pero yo lo escuché muy bien a Villeri, cuando habló con vos. Y Villeri dijo, no estuvimos finos a la hora de definir. Para mí no anduvo fino un solo jugador, que es Ricky Blanco. Ricky Blanco, el año pasado decíamos nosotros acá, acá en estos estudios, que era Ricky Blanco y 10 más. Hoy no es Ricky Blanco y 10 más. Hay jugadores muy, pero muy importantes, que se tienen que adaptar todavía al juego de Villeri. Pero no anduvo fino Ricky Blanco con los pases. Y ahí fue el problema de que Chacarita no pudo ganar el partido. Lo podía haber ganado como lo podía haber perdido. Como vos decís, el arquero de ellos sacó una pelota impresionante a Quiroz por izquierda, un bombazo. Terrible. Estábamos a 100 metros, lo vimos, nos agarramos a la cabeza, terrible bombazo. No se puede creer. Después, el arquero de Chacarita también sacó una muy importante. Yo le decía a Nivan que por culpa de los arqueros, el partido terminó 0 a 0. Sí, a ver, no me cabe ninguna duda que Deportivo Madrid también tuvo sus chances clarísimas de gol, clarísimas. Yo recuerdo una en el primer tiempo que la pelota se le cierra a Correa, un jugador de ellos que tiene el centro. Pasó el aro Correa. Sí, la pelota se cerró y no fue gol de casualidad. Sí. Recuerdo ya en el segundo tiempo una pelota que pica, uno que entra solo, que la transmisión estaba enfocando a la platea. Le da, le erra. Y de pronto vuelve al partido y yo veo que entra uno solo de Madrid y la pica. La pelota sale al lado del palo, Correa no tiene nada. Ah, esa es otra entonces. Sí, y la tercera es un centro cruzado que le erran a la pelota. Le erran a la pelota. Que es la que decís vos. Clarísima, delante del arco. El arquero vencido de Chacarita y le erran a la pelota. También tenemos que decir, Oscar, que hay una pelota que saca con el puño, con la mano arriba. Que pudo haber dado penal Pablo Jiménez que dirigió muy bien el partido. Estuvo en el aeropuerto, después te cuento. Contámelo ahora. Dice que Pará no fue penal. Le preguntamos. Y uno de Chacarita también el primer tiempo dijo que tampoco fue penal. Tenía una ampolla terrible en el pie con unas cojotas porque 175 grados a la sombra. Fernando, 175 grados a la sombra. Estábamos en una cabina relatando donde pegaba el sol. Bologna bajó 10 kilos. El contador otros 10 y otros 5. Bologna nervioso en la cabina, ¿no? Una situación media rara donde entró una señorita donde... ¿Cómo una señorita? Una señorita donde era del Canal 12 TV de Puerto Madryn y me pidió a mí si podía compartir la cabina. Le dijimos que sí. Bologna se puso todo colorado. Dijo que era la Vivaldo, que el 11 de los José Cagón. Se puso nervioso. Se puso nervioso, pero bueno. Yo lo saqué del apuro y... Bueno, la atención de la gente de Madryn bien. Impresionante. Sí. Muy, pero muy buena. Impresionante. Y, perdón, y otro comentario. Yo vi que a la izquierda había gente de Chacarita. A la derecha nuestra. A la derecha. A la derecha nuestra, sí. De Las Peñas. De Las Peñas y gente que se manda. ¿Ningún problema con la gente local? Ningún problema. Con una atención excelente. Aparte, el presidente de Ipierro tiene muy buena relación con el presidente de... De Madrid. De Madrid. No hay ningún tipo de problema. Impresionante la gente. Pero te quiero decir, la gente que fue de Chacarita, que estaban claramente identificados en una de las tribunas detrás de un arco, con la gente de Madrid que llenó el estadio, no hubo ningún inconveniente. Cero inconveniente. A la entrada y a la salida. Cero inconveniente. Bien, es para destacarlo también. Bueno, dijo Pablo Jiménez que no fue penal. Pudo haberlo cobrado después de lo que vi yo anoche. Otro te lo da. Y pregúntale a Alvar ayer de River Argentino Juniors. Está como ensaña, te lo da. ¿Cómo? Está como ensaña, te lo da. Lo bate a él. ¿Cómo ensaña lo bate a él? No, un escándalo. No, no, no. Por eso te digo, el tema del VAR en primera, porque lo dije el otro día, el fútbol con o sin VAR son dos deportes distintos. Porque ayer a River le dieron dos penales de los cuales uno no fue. Pero, a ver, vuelvo a arrepentirte. Por eso le anularon dos goles a Argentinos que por lo menos para mí fueron los dos, pero no importa. Háblemos de Chacarita. Sí, no, no, no. Pero yo te estoy diciendo porque tenemos que resaltar el arbitraje de Pablo Jiménez que dirigió bien. Pero, vuelvo a repetir y volviendo a hablar de Chacarita, no vamos a hablar de otro equipo, está claro. Pero te comento que por eso lo del VAR, que no hay VAR, ¿te imaginas si hubiera VAR acá? Bueno, a lo que voy es a que yo recién describí o detallé las jugadas de gol que tuvo Madrid. Chacarita también tuvo las suyas, el palo de Pugliese. ¿Te gustó Pugliese? Me encantó. Jean-Lucas. Jean-Lucas Pugliese. Tiene que jugar. Se pudo haber perdido. Y se pudo haber perdido. Entonces, la defensa me dejó alguna que otra duda, ¿no? A ver, vamos a pasar atrás por adelante. El arquero tuvo buenas y malas, la mala que pasó derecho en un centro que fue al arco, Sigo Alarco, era gol. Era gol. Estábamos ahí a 20 metros. Era gol. Después sacó al segundo tiempo dos pelotas impresionantes. Sí. Y el cabezazo sobre la hora en el palo de Michelena. Sí, también. Peladito, chiquito, que entró en el segundo tiempo. Nos salvamos de suerte, pero bueno. Después, Juan Cruz González imprega unos pases. Hay una jugada que él pierde mitad de cancha y casi hace el gol de Puerto Madryn. Después, Zanini mejoró muchísimo. Yo tenía dudas porque cuando hablamos, o hablaron los chicos, el miércoles, con Aníbal Vigieri, Juan y Jorge García, si el contador, le preguntaron si estaba preocupado por la defensa, él dijo, no estoy preocupado, estoy ocupado. Sí, lo escuché. Y se ocupó. Sí, sí, sí. Zanini, escucho en el grupo que tenemos nosotros de Pasión, otra gente dice que no jugó bien. Para mí Zanini no jugó mal. Respondió, puede ser crítico o no la gente, decir que jugó mal o no jugó mal, para mí no jugó mal. Caro Torres se puede acoplar también. Y Quirós. Cumplió, ¿no? Cumplió, ¿sabes lo que pasa? Martinucci, por la derecha de ellos, por la izquierda de Quirós, el primer tiempo. Marinucci. Marinucci. Nos volvió loco. Es un jugador para tener unos cuentos, Karen. Ah, sí. Sí. Le dicen el zorrito. Se comió en la cancha, por la derecha nos volvió loco, después tenía Jiménez el 9 que era alto y los dos marcadores centrales se encargaron de anular a número 9. Pero para mí Zanini jugó muy bien y Caro Torres le falta, pero con los partidos se pueden complementar, Karen. ¿En el medio? Blanco no te gustó, me dijo. Espera, espera, Cuello y Perdomo. Sí. Bien. Después, Blanco, ese Blanco que queremos, no, el que yo quiero, no es el Blanco que yo quiero. Estuvo muy impreciso con las pelotas, yo siempre, el año pasado te decía, Oscar, Enrique Blanco y 10 más, ahora hay más jugadores. ¿Tenemos más equipo que el año pasado? Son los primeros 90 minutos, es difícil de juzgar, ¿no? Me parece aventurado. Yo te digo, la primera impresión me quedé poquito con bronca de que se pudo haber ganado y después me entró el conformismo de que se pudo haber perdido. Entonces, es ambiguo, es una sensación ambigua, entonces vos ahora me preguntás si es más equipo que el del año pasado. Mirá, el del año pasado tenía dos goleadores, Ruso y Godoy, el año pasado hicieron un montón de goles entre ellos dos y sin embargo, Chacarita entró medio de casualidad a la Copa Argentina gracias a Correa, porque si Correa no tenía ese problemita en la cancha de Maipú, que le sacaron tres puntos a Maipú porque le tiraron una piedrita, a Maipú le sacaban los tres puntos. Contra estas horas, ¿no? Claro, le sacaban los tres puntos, le sacaron los tres puntos y por esos tres puntos Chacarita clasificó para la Copa Argentina. O sea, el equipo del año pasado era un equipo que ganaba y perdía en forma intermitente, tuvo, bueno, Centrone, Venturelli, había arrancado con Arias, pero eso ya es pasado. Bueno, entonces seguimos, Oscar. Para mí, vos nombraste un jugador pugliese, para mí no puede faltar en el equipo. Bien, bien. Otro jugador que no puede faltar en el equipo, Rassic. ¿Te gustó Rassic? Sí, el momento que jugó, sí. Hubo una jugada que era gol y le acortaron justo. Le acortaron justicia. Y, claro. Es peligroso, miro metro 95, 27. Sí, sí, cuando entró, dije, este muchacho en la forma tiene que ganar. Para mí, Puliese no puede jugar, no, no puede faltar, perdón. Rassic tampoco puede faltar, saca a quien vos quiera. Blanco tiene que estar. ¿El Luciano Jiménez no te gustó? El 9. El flaco alto, el que vino de Chaco Forever. ¿Cuál? El 9. ¿El de ellos? No, el de Chacarita. El 9 de Chacarita, el que vino de Chaco Forever. Ah, perdón, perdón, sí, sí, perdón, perdón, me hizo una laguna. Te hiciste una laguna. El 9 de Chaca, que vino de Forever, el que... Perdón, me hizo una laguna. Sí, pero le gusta más Rassic. Bueno, está bien, está bien. Perdón, se me hizo una laguna. No, 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 está bien. Lo que pasa es que, entre, kilómetros, ¿cuántos kilómetros hay acá en Madrid? Mil y pico en el de mil y pico en la vuelta. Ahí está. Está bien, lo hiciste en avión, pero tuviste allá, fuiste a la playa. Estuvimos en la playa. Ahí está. Bueno, vamos a la playa. Usted es bravo, ¿eh? Sí, sí, este, y claro, a veces pasa, entre el calor que hay acá, acá, uno ya no sabe ni cómo se llama. Así que, perdonado el... Perdonado el... El bache. El bache. ¿Cómo lo... Bueno, está claro, vamos a decir algo que ya se inventó con el fútbol. El empate sirve, y yo me conformo, entre comillas, porque pienso en los goles que se perdieron ellos. Entonces, el empate sirve en tanto y en cuanto ganes el partido local. Alcanzas el esfuerzo local. El equipo del año pasado, si bien ganó algunos partidos local, tuvo algunas derrotas de local que le hicieron caer a la mitad de la tabla. O sea, las comparaciones son... El equipo es totalmente distinto, quedó blanco prácticamente. Y Juan Cruz. Y Juan Cruz. Después, viste... O sea, habrá que ver cómo sigue esto. Y la pregunta es... ¿Cómo sigue esta historia? ¿Cómo lo ves? La historia es que hay que ganar del local. Chacaleta el año pasado nos hacía fuerte el local, solo algunos partidos. Y después viene Mendoza. Yo te digo del equipo, Oscar. La defensa va a ser la misma. Cuello y Perdomo, inamovible. Después, después, para mí, va a haber cambios a la mitad de la cancha. Epa. Para mí, eh. Ojo, en lo personal, no digo que el técnico tiene la mentalidad de cambiar jugadores. Para mí, eh. Para mí. El otro día, el cuadrado en el medio fue Cuello, Perdomo, Coquito, Astina... Y Ricky. Y Ricky Blanco. Y Jiménez adelante. Sí. El Chacaleta Jiménez... Sí, sí. Y lo va a sacar... ¿Y a quién saca? Bueno, es aventurado. Para mí, en lo personal, en lo que yo veo, para mí, Pugliese va a jugar. Titular. No puede faltar en el equipo. Bueno. Lo que yo veo y no puede faltar en el equipo y para mí, racista, tampoco puede faltar en el equipo. Kevin, ¿Te gustó Kevin Fernández? Entra poquito. Entra poquito. Yo el único partido que vi fue contra Quilmes porque estaba en vacaciones. Me fui preocupado. Lo dije, muy preocupado por la defensa. Va a mejorar. Yo tengo fe que va a mejorar la defensa. Te voy a repetir, Sarini me gustó. Carlos Torres va a comenzar a complementar. Quiroz alternó a Buenasimad y Juan Cruz, lo conocemos. No tuvo un gran partido para mí, pero es un jugador muy importante en el equipo. Para mí, va a haber dos cambios en el equipo. Para mí, me puedo equivocar, Oscar, me puedo equivocar, ojo. No es lo que opinan al técnico, pero ¿qué opino yo? Sí. Sí, sí. Para mí, te voy a repetir, Pugliese no puede faltar y Racing no puede faltar. A ver, y ya vamos redondeando, Marcelo, ante la atenta mirada de nuestro técnico, Fernando García, que dice, ¿de qué está hablando esta gente? No tiene idea, ¿no? Claro. Ah, no, sí, ya se está involucrando en el mundo chacarita. está preocupado por su equipo, que el otro día perdió en el Kempes con Talleres de Córdoba. Mamá, sí, por eso, a veces nosotros nos quejamos. Vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, yo me quedé con una sensación ambigua, con una sensación de vacío, porque me di cuenta que se podía haber ganado. Me quedo conforme con las, entre comillas, excusas que siempre caben en la primera fecha de una temporada. Es el primer partido, es verdad, es un equipo nuevo, todo prácticamente, es verdad. Se jugó de visitante lejos de San Martín, en Puerto Madryn, donde Chacarita nunca pudo ganar, también jugó dos o tres partidos, con Brón de Puerto Madryn, siempre perdimos, con Deportivo de Puerto Madryn, es el primer partido que juega. Sí, con Brón de Puerto Madryn, había jugado el año pasado y se había empatado, pero después, históricamente, los otros dos o tres partidos que jugamos ahí, siempre perdimos, con la CAI, Dios mío, también nos daban, nos daban, mami. Bueno, o sea que el empate en esa ciudad también es importante. Ahora, grandes dudas que me quedan. ¿Cuáles? ¿Por qué peleará Chacarita en este campeonato? Es difícil, es difícil, ¿no? Es difícil decirlo a los caras. ¿Estará pensando en la punta? ¿Estará pensando en el reducido? El objetivo es entrar al reducido, después vemos qué pasa. Ahí está. El objetivo es entrar al reducido, después vemos qué pasa. Vemos qué pasa. Y, acordate que daría la sensación que en una zona con 18 equipos habrá que ver, olvidarse, en principio, si apuntamos al reducido, siempre hay que tener en cuenta para que la gente lo sepa que hay tres descensos en el Nacional B, el último de cada zona desciende. Sí, exacto. Y los dos penúltimos juegan un partido a Caro Cruz con alarga y penales y se sigue empatando para definir al tercer descenso. Yo soy optimista, creo que de cara a lo que uno vio y lo que va a venir, Chacarita tiene que arrancar aspirando como mínimo a estar más cerca, lo más cerca posible de los primeros puestos. Para mí, Oscar, con el transcurso de los partidos, Chacarita va a estar adentro. Del reducido. Sí. Del reducido. Para mí va a estar adentro. Para mí va a estar adentro. Es un equipo de transformación donde, te voy a repetir, mi preocupación era la defensa, donde el otro día no lo vi tan mal como con Quilmes, lo vi a mejorar. Y era por los puntos. Y era por los puntos. Para mí el punto sirve. Bien. Hay que revalidarlo con Villadalmin el próximo sábado cinco de la tarde. ¿Querés saber con el sábado con Mendoza? ¿Con Maipú? ¿Domingo? Creo que te escuché. Domingo 26. ¿A la tarde? A la tarde. En la cancha de Maipú. Vamos a estar, ¿eh? Va que, claro. Vos vas a estar. Vos vas a estar y seguramente a la vuelta de Mendoza te vamos a tener por acá. Marcelo, con la Copa Argentina es para cerrar. La Copa Argentina con Talleres de Córdoba sigue sin fecha. En mayo, dicen. Mayo. Sí, en mayo. Solo Dios sabe en qué ciudad. Cancha, no sé de dónde. No tengo idea. Dicen La Rioja, pero no hay nada. Falta mucho. Bien. Fernando García me está haciendo señas que hemos llegado al límite, al tiempo lógico y necesario. Creo que esperemos que este análisis le sirva a la gente para que el sábado se vuelque masivamente y eso sospecho que va a suceder con una temperatura que se prevé que no va a estar tan asfixiante. Se prevé mucho calor. No tanto. El sábado 27, 28 grados y sol para el partido que marcará el retorno de Chacarita a San Martín en la segunda fecha. Bueno, entre el optimismo de Marcelo y mis reservas respecto de lo que dejó el primer partido nos despedimos. Como siempre. Gracias por venir, Marcelito. Carlos, lo que digo es que la gente de socio me estaba pidiendo para que hoy a las 7 de la noche se va a realizar el partido por la 88.9 Unión de Radio, lo puede buscar por la PP, que agilicen con las cuotas porque va a ser un lío para entrar. Me dice, hoy van a hablar del tema de las cuotas, hubo unos problemitas que se están solucionando. Paguen su cuota social porque después el sábado va a ser un lío para entrar y va a haber problema. Así que eso es lo que están pidiendo la gente de socio. Así podemos estar todos tranquilos. ¿No, Oscar? Y bueno, te agradezco la invitación. Bueno, ya mismo te estoy diciendo dentro de dos semanas estamos acá. Acordate que jugamos en Mendoza con Maipú después de jugar con Dálmine. La idea es esa, que por lo menos cuando juegues de visitante y todo tenerte. Y a ustedes que están del otro lado como siempre, gracias por estar con nosotros en mi canal, los carchaneses son bienvenidos quienes se quieran suscribir y el que quiera comentar también. Los comentarios son absolutamente libres. Gracias por estar Fernando García en la parte técnica. Los saludamos junto a Marcelo Vitar, nuestro invitado de siempre que vamos a seguir teniendo aquí en estos comentarios, en estas editoriales. Empató Chacarita, no se perdió, vale el punto, vale el punto. Se pudo haber ganado o se pudo haber ganado. También se pudo haber perdido. Bien, el empate estuvo bien. Gracias por estar. Seguimos con los riles en la semana y en siete días vamos a comentar lo que haya pasado en el fútbol de Chacarita y Villa Dálmine en la segunda cita del Nacional B 2023. Gracias, gracias, muchas gracias por estar del otro lado. Gracias a Marcelo Vitar por venir. El placer de siempre y muy buenas tardes.